Noticia Michoacán, pioneros en la información. Poder bajar los programas y proyectos. A ver, el presidente municipal de Zacapu llegó en candidatura en común con el PRD. PRD, el jefe de gobierno es de Zacapu, digo, él es la voz y el enlace del gobernador. Digo, es cuestión nada más que nos pongamos de acuerdo. Digo, el sol sale para todos y el sol, ahora el slogan es que el sol siempre vuelve a salir. Entonces, yo digo, es cuestión ahorita que hay todas las condiciones del señor gobernador de aplicar los recursos a quien los necesite. Digo, tenemos funcionarios de primer nivel, tenemos diputados. Creo que Zacapu es uno de los municipios donde más han salido diputados y todos han sido emanados del PRD. Entonces, pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo para seguir llevándole a la ciudadanía una propuesta fresca, una propuesta constructiva, no destructiva. Y, pues, caminemos, transitemos, hagamos las cosas, no te daremos una varita mágica como para estar, este, como Santa Claus, así, trayendo un costado y estando, dando. Pero hay gente que realmente lo necesita, con esta gente aquí, la buscar, es la gente más vulnerable. Vi que hace unos días que hay una tromba enorme. Nosotros ahí, mientras pudimos, le regalamos ahí algunas cosas propias que a veces piensa la gente. Ah, aquí te dan todo y tú no, no, a veces hay, para andar en política tú lo sabes que hay que invertirle. NM Noticias, pioneros en la información.